Aquí Armanker69 en un nuevo vídeo. Vamos a hacer el unboxing al Funker S555 Note HD. Este móvil es muy grande, tiene una pantalla de 5.5 pulgadas y esto es lo que vendría a ser la caja. En la parte delantera tenemos la marca del móvil, Funker, y aquí el móvil por la parte delantera. En este lateral pone Funker y la página web. Aquí el modelo en la parte frontal. No sé cómo se llama. Aquí lo mismo, Funker. Y la web. Y aquí otra vez el modelo en la parte inferior. En la parte de atrás tenemos unas cuantas especificaciones. Funker. Tiene el Android 4.4, una CPU quad core, tiene Smart Touch, una batería de 2100 mAh, es dual sim, 8 megapíxeles de cámara delantera, 2D interna. Y bueno, un montón de cosas más que no voy a decir ahora. Vamos a abrir la caja. Bueno, tachán. Tachán. Bueno, tachán no, porque no hemos visto nada. Voy a quitarlo de aquí. Y aquí, madre mía. ¡Ay! ¡Ay! Y aquí está. El Funker. Como podéis ver, el móvil es muy grande. Una pantalla de 5.5 pulgadas, es bastante grande. Es la que hoy en día tiene el iPhone 6 Plus y 6S Plus. Vamos a dejarlo para después y a ver qué más tiene la caja. Aparte de esto... El manual de instrucciones, que si queréis os lo leo ahora, que no, que va... ¿Quién iba a leer un manual de instrucciones? Aquí ya empezamos, ya empezamos con las cosas. Primero... Esto es el adaptador USB. Muy parecido al del iPhone. ¿Qué más tenemos? El cable USB. Bueno, entrada USB por un ladro y micro USB por el otro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos traes? A ver, vamos a verlo. Y, como no, seguramente estos sean los cascos. Espera, espera, os los enseño. Estos son... Son estos, muy parecidos a los de Samsung. Y así está el otro, igual. Y tienen entrada, claramente, mini jack. Bueno, a ver, a ver qué más tiene la caja. Uy. Uy. Ya no tiene nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues... Ya no vamos a hacer nada. Porque en el siguiente vídeo vamos a hacer el review del móvil. Que es muy bonito. Pero que muy bonito. Me lo he cogido, que se me había olvidado decirlo. Color negro con dorado. También está en blanco con dorado. Y... Pues... En el siguiente vídeo... Nos vemos. Un saludo y adiós.